Los altavoces de bluetooth son muy importantes cuando te compras un dispositivo móvil porque los móviles no tienen mucha potencia de audio y si quieres escuchar música pues necesitarás un altavoz por eso voy a traer hoy dos modelos muy interesantes de la marca Vintin que son estos dos, uno que es un acabado muy premium para dejarlo encima de una mesa y escuchar música con muy buena calidad y otro que es más para llevártelo que es acuático incluso y está bastante bien Esto es la nube de Windows 10, WinFone Cloud, empezamos Bienvenido a WinFone Cloud, el canal de Youtube sobre dispositivos con Windows 10 Bueno, vamos a empezar primero hablando de estos dos altavoces primero vamos a hablar de este primero que es el acabado metálico, que es el gama alta digamos y es uno de los mejores altavoces a priori que he podido encontrar yo, yo he probado muchos altavoces bluetooth y es uno de los mejores, no solo por su aspecto físico sino también por la calidad de audio que saca ya que saca una calidad de audio muy nítida para lo que es Hablo primero un poco de su aspecto físico Lo primero que hay que decir es que cuando lo sacas de la caja es bastante pesadito está pensado para dejarlo encima de una mesa y esto hace que cuando sea pesado pues no se mueva mucho si vibra y eso está genial Está hecho en aluminio y queda muy muy premium y aparte los botones de la parte superior están hechos en otro aluminio un poquito más claro para destacar y en la parte de delante nos encontramos pues el logotipo de la marca que es cubetín y también nos encontramos la pequeña rendija y por detrás nos encontramos las conexiones para el altavoz como cualquier altavoz bluetooth os podéis imaginar un poco los modos que tiene se puede conectar tanto por bluetooth como por cable jack 3.5 que viene incluido en la caja y hablemos un poco de los botones que tiene la parte superior tiene un total de 4 botones os explico, dos de ellos son para apagar el aparato o encenderlo y otro será para pausarlo y reanudar la canción y otros dos botones serán básicamente para subir, bajar volumen y pasar o volver a empezar la canción bastante sencillo porque cuando lo conectas por bluetooth y yo que sé, tienes el móvil guardado o no lo tienes a mano, con el propio altavoz puedes bajar el volumen, subirlo, incluso pasar la canción y esto hace que sea muy muy bueno para no tener que estar todo el rato utilizando el móvil para controlar la música batería, tema muy importante este altavoz al ser un altavoz de mesa y pesar tanto tiene una batería de 5000 mAh es una batería muy pero que muy muy alta es decir, esto os puede dar para dos días o más fácilmente es decir, es un altavoz que dura mucho la batería por lo que está genial para ponerlo en una mesa y cargarlo cuando se te agota la batería porque es que dura un montón por eso pesa tanto, ahora no entiendo por qué pesa tanto por la batería y merece mucho la pena por la batería que tiene y por último hablemos de lo más importante la calidad de audio de este altavoz pues mucha atención porque esta calidad de audio es increíble tiene dos altavoces de 10 vatios cada uno que hace una potencia total de 20 vatios y hace que el sonido sea simplemente sublime puedes poner canciones con muchos bajos tipo rock, electrónica de la dura y no se distorsiona nada es un sonido muy limpio, muy bueno y me ha sorprendido mucho eso sí, a mí me hubiese esperado que tuviese un volumen mucho mucho más alto tiene un volumen alto pero yo me he imaginado un poco más alto pero igualmente es un volumen muy bueno y es un altavoz muy recomendable como digo yo, para ponerlo en una mesita en un escritorio y conectarlo pues al móvil o incluso al ordenador y tenerlo como altavoz que aparte de ser elegante y ser bonito pues tiene una potencia de audio que es muy muy potente y por último hablemos del precio tiene un precio de entorno a unos 60€ en Amazon España link en la descripción, un precio que me parece bastante adecuado para el tipo de producto que nos encontramos un producto de calidad, bien acabado y que si estás interesado en un altavoz para tu mesa no puede ser mejor opción ahora hablemos de este segundo altavoz que es otro altavoz bastante interesante mucho más barato y más llevable por ejemplo y hablemos del aspecto físico tiene forma pues como ya estáis viendo ya de hexágono bastante curiosa y sobre todo tiene un apartado de goma donde están los botones y todo lo lateral que está genial para el tacto y el acabado físico me gusta bastante hay que decir que tiene protección contra las salpicaduras es decir, lo podemos salpicar si lo ponemos en el borde de la piscina o cosas así pero no se puede sumergir no lo metes bajo el agua porque si eso estropea se puede resistir salpicaduras pero no es sumergible y también por último tiene una pequeña correa que esto es súper importante porque con esta correa pocos altavoces la tienen se puede pues anclar por ejemplo a la ducha a una bicicleta a algún lugar que quieras colgarlo y está genial pocos altavoces la tienen y me parece un grandísimo punto positivo de este altavoz que tenga una correa para sujetarlo en algún lugar cosa muy importante hablemos ahora un poco pues las funciones que tiene como todos los altavoces tiene lo mismo de siempre conexión por bluetooth para conectarlo al móvil conexión por cable jack para conectarlo a otro dispositivo y también hablemos de los botones tiene un montón de botones en el lateral tiene el botón de apagado tiene el botón de pasar canción devolver anterior subir bajar volumen y play tiene los mismos botones pero en este caso los tiene en varios por lo que está bastante bien batería punto fundamental de estos dispositivos tiene una batería de 700 miliamperios en comparación con el otro dura mucha menos la batería yo diría que puede estar unas 4 horas a pleno volumen hasta que se acabe la batería pensad que es un dispositivo más portátil entonces pues esto es ya un poco relativo si vais a escuchar mucha mucha música os recomiendo que llevéis otra batería para cargarlo pero por la batería que tiene 4 horas a pleno volumen me parece bastante aceptable por último hablemos de la calidad de audio esto es un altavoz portátil y tiene una potencia de 5 vatios una potencia bastante adecuada y el volumen no es que sea el más alto de todos pero al menos conserva las distorsiones es decir que aunque pongas el volumen al máximo no vas a escuchar distorsiones en el volumen cosa que es bastante importante porque otros altavoces pueden poner el volumen muy alto pero luego se distorsiona y eso es un poco negativo por lo que el volumen me parece bastante adecuado y me parece que está bien por 5 vatios lo que tiene y lo que dura y por último hablemos del precio pues bastante positivo porque solo cuesta 16 euros un altavoz que está súper recomendado por el precio 16 euros abajo link en la descripción para comprarlo me parece muy adecuado porque te lo puedes comprar para llevártelo encima para irte por ahí y puede que te guste mucho este diseño y aparte esta correa es súper importante y bueno hasta aquí esta review espero que os haya gustado estos dos productos muy interesantes dejaré los links en la descripción y ya está repito espero que os haya gustado comentadme en los comentarios que os ha parecido cual os parece más interesante para mi opinión este yo si te ha interesado un altavoz para tu escritorio me lo compraba sí o sí me ha gustado mucho y este si quieres algo más portátil para este veranito así que genial espero que os haya gustado de nuevo el vídeo suscribiros al canal si quieres recibir más contenido darle un me gusta y hasta otra adiós